¡Suscríbete! La celebración es algo muy remoto. ¡No! Y en los castigos no. Para el año del lidero, se habla a Dios y volveré. En este paseo, que bendiga a todas las familias. Todo eso es necesario, ¿verdad? Que Dios pues bendiga a todos. Que la bendición de Dios Padre, de Dios Hijo y de Dios Espíritu Santo, descienda sobre todos ustedes. ¡Que salen! ¡Séjate, séjate, séjate! ¡Séjate, séjate! ¡Séjate, séjate, séjate! ¡Sólo te amantes, no te amantes! ¡Sólo te amantes, no te amantes! ¡Ándale, que te quemó! ¿Hasta no hay un tartarazo para echar a perder la fiesta? ¡Ay sí, si aquí no ha pasado nada, que siga la fiesta! ¡Séjate! 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 ¡Más barra marco! ¡Más barra marco! ¡Más barra marco! ¡Más barra marco!